No llores, alma de mi alma Mañana te vengo a ver No llores por mis amores Que pronto van a volver Por debajito del agua Sin darle al mundo a saber Debajo de los pirules Atrásito del corral No más te chiblo Ya sabes Dónde te voy a esperar Te sales poco a poquito Sin darles a malicia Cuando oigas las mañanitas Ya sabes Dónde te espero Pa' llevarte En la cenanca De mi caballo lucero Cuando conozcas Errán Te voy a tener Entre flores y amapora Ahí te voy a querer Por debajito del agua Sin darle al mundo a saber Cuando oigas las mañanitas Cuando oigas las mañanitas Ya sabes Dónde te espero Pa' llevarte en la cenanca Pa' llevarte en la cenanca De mi caballo lucero Pa' llevarte en la cenanca De mi caballo Heaal Suck